Solo con su número de celular, reciba dinero inmediato en Cuentamiga. Primero, a su celular le llega un mensaje de texto con la notificación para que acepte el dinero. Ahora, ingrese a la app de Banco Caja Social. Clique en Transferencias Transfilla. Verifique su número y cuenta de destino. Continuar. Seleccione Transferencias Pendientes. Clique en Dinero por Recibir. Nuevamente en Recibir. Valide la información y listo. Con Cuentamiga, más fácil imposible.